¿Qué tal chavos? Vamos a hacer este video que es el capítulo 22, creo, 23, no me acuerdo, ahorita lo pongo, de la serie diseña como experto del Modelmania y pues este lo voy a hacer como el Modelmania Experience, entonces bueno, como verán, pues estoy aquí en la cabina del Modelmania, ahorita pues ya se acabó el concurso, ya mencioné que no gané, bueno, ni modo, entonces ahí les da. O sea, cuando llegas al Modelmania, pues están estas casetitas con estas telitas donde ya entras y te pones a hacer lo que es la pieza, entonces cuando yo llegué, pues bueno, ya hay una persona de Solidworks que es la que te recibe, entonces ya te pasa lo que es la casetita esta, aquí adentro, aquí adentro pues hay una compu, bueno, esa compu pues es la que usas, esta es la mía, pero bueno, aquí hay una compu que ya trae el Solidworks abierto y un programita con el que vas haciendo lo que es, o más bien, el que va tomando el registro de tu tiempo y de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, ya viene lo que es esta pieza, que te la ponen así primero de cabeza, de hecho te ponen la pieza en físico para que la puedas observar y bueno, ya puedes empezar. Ahora, aquí la estrategia, o lo que se debe de hacer es que tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado de observar bien la pieza antes de empezar a modelarla, como en el programita que ponen, tienes que poner tus datos, tu nombre y demás, tu información. A la hora que empiezas, a la hora que empiezas a trabajar, pues empiezas a contar el tiempo, por lo tanto, te conviene observar muy bien la pieza antes de ponerte a diseñarla. Entonces, ahí les da, esta pues bueno, me la regalaron, fue mi premio de consolación. Bien, entonces, esta pieza ahorita les pongo una imagen ahí un poco más de detalle, pero mientras se las voy explicando aquí. Aquí, bueno, de nuevo, la estrategia es observarla bien antes de empezar a trabajar para que sepas cómo te conviene empezar a hacerlo. Entonces, ya que lo observamos, pues vamos a ver que tiene lo que son estos tres brazos principales, que pues es una matriz circular. Tiene lo que es esta parte de aquí, la cual se observa que es como una superficie esférica. Aquí vemos que tiene lo que es un ángulo, también vemos que es una operación de revolución. Y bueno, no es esférica, más bien es como un cono, tiene una superficie cónica. Entonces, bueno, es esta superficie de acá, y bueno, lo redondeo, lo demás, el corte, bla, bla, bla. Entonces, te conviene pues observar algunos detalles. Por ejemplo, bueno, aquí vienen aquí estos redondeos, te conviene pensar cómo te conviene hacerla. Te conviene ver que, por ejemplo, este que se hace con un asistente para taladros, como se estaría poniendo en la superficie cónica, luego queda medio complicado hacer esto así recto. Entonces, te conviene hacerlo de otra manera para que quede recto. Y bueno, a mí personalmente se me ocurrió hacer primero lo que era uno de estos brazos, hacer la matriz circular, y luego hacer este perfil, hacerlo como revolución, pero sin fusionar el resultado, para después utilizar la opción de combinar sólidos, y dejar el volumen común, y esto ya te deja prácticamente ese resultado. Entonces, ahorita lo vamos a ver acá en pantalla. Y ya pues, ya de eso, pues ya nomás ir agregando lo que son los detallitos. Entonces, bueno, ahorita lo voy a hacer aquí en pantalla. Dejo una imagen así, mejor tomada, para que no se le pongan pausa y lo quieran intentar por su cuenta. Ahí está. Ok. Entonces, ahora sí, ya acá en el programa. Como ya expliqué cómo lo voy a hacer, pues esto lo voy a hacer rápido aquí. Entonces, ahí les da. Debería, esto está grabando. Sí, está grabando. Entonces, ahí les da. Bueno, primero pues van un archivo de pieza nuevo. Como, bueno, de nuevo esto ya lo voy a explicar aquí rápido en la compu. Entonces, bueno, empecé en el plano planta haciendo lo que fue un croquis, algo así, de aquí a la izquierda. Y luego este lo convertí en una línea, bueno, lo convertí en un arco con esto de regresarme tantito. Luego este tuve cuidado que me quedara sobre la punteada amarilla y alineado con el origen. Y ya que tenía esto, ya nomás esta la convertí a constructiva. Seleccioné todo para hacer una simetría de esto. Y ya que tengo la simetría, pues ya nomás le estoy poniendo las medidas. Puse lo que fue el ángulo entre estas de 22 grados. Puse el radio aquí de 6 milímetros. Y luego como esto queda un poco desproporcionado, ya después puse la distancia de aquí para acá. De 35, esto lo puse así, aunque pone lo que es un diámetro de 70. Pero bueno, lo puse así como para hacerlo rápido, aunque para luego no estar batallando, preferí después cambiarlo, poner aquí lo que es el círculo. Y esto ponerlo como una geometría constructiva, nomás como referencia visual. O sea, la verdad, esto no me ayudaba nada, no me beneficiaba nada. Así como lo puse estaba bien, pero más que nada como para tener esta medida del diámetro de 70 por si cambiaba en la segunda fase. Dije, no vaya a ser el diablo, mejor lo pongo como diámetro, como lo ponen aquí, por cualquier cosa. Entonces bueno, ya lo puse así y de allí hice una extrusión con la altura de los 22 milímetros que te da de altura total de la pieza. Y como mencionaba, como el asistente para taladros se hace en plano, no se debe de hacer en la superficie cónica, pues preferí hacerlo aquí, como quiera ya con la opción de combinar y dejar el común, pues me iba a quedar exactamente el resultado que buscaba. Entonces aquí hice de una vez lo que fue el asistente para taladros. Y bueno, también lo hice aquí antes de hacer la matriz, porque pues al final son tres. Entonces el asistente para taladros, aquí en posiciones me fui, siempre, no sé, por costumbre pongo primero la posición como para tener la vista previa de que es lo que estoy haciendo. Entonces ya, posiciones lo puse allí y en tipo ya me fui directo al refrentado. Y aquí algo que siempre recomiendo es que se fijen bien, que si ustedes ya saben la medida en función del estándar, pues lo busquen en el estándar, tamaño y todo, pero si ustedes tienen exactamente la medida del diámetro, de la profundidad y demás, en vez de que pierdan tiempo buscando el estándar, pónganlo directamente aquí en esto de mostrar, ajuste de tamaño personalizado y aquí pongan las medidas. Entonces si hacen esto, no hagan lo de arriba, y si hacen lo de arriba, pues no hagan lo de abajo. Bueno, ese es como un consejo que doy siempre. Entonces bueno, aquí este ajuste de tamaño personalizado, de hecho ya estaba puesto porque ya lo había medio trabajado, pero bueno, son 4.5 milímetros por todo. Este eran 8 milímetros también por todo. Y aquí en la profundidad, nomás había que tener cuidado, porque la profundidad que te dan es la profundidad de la caja, pero aquí en la pieza te piden la parte de abajo, o sea, de cuánto mides de la caja a la superficie de abajo, no la altura de la caja. Entonces aquí hice algo que siempre, más bien que nunca recomiendo hacer, pero pues me valió. O sea, yo lo que recomiendo es que no hagan el cálculo mental de cuánto debe ser la medida, que traten de dejar la medida que le están pidiendo. Pero bueno, aquí pues lo quise hacer rápido, entonces hice el cálculo mental de que bueno, si la altura total es 22 y yo necesito 4 abajo, pues puse la altura de 18 milímetros. Entonces como les digo, hagan como les digo, no como yo hago, esto lo hice por hacerlo rápido. Y bueno, ya tengo lo que fue el primer sólido. Después hice un eje en la intersección de los planos para poder hacer rápido lo que era la matriz circular. Y ahora sí hice la matriz circular. Esta matriz circular la hice de operación, seleccionaba la operación tanto del sólido, de la extrusión, como del taladro. Porque si hubiera hecho esto como una matriz de sólidos, lo que hubiera pasado es que me hubiera quedado sólidos independientes y lo hubiera tenido que combinar después, y pues es más choco. Entonces lo hice como una matriz de operaciones y quedó algo así. Ya que tenía esto, hice lo que fue el redondeo de 22 milímetros y este fue mi error. Que hice el redondeo en este momento y no me fijé muy bien cómo venía realmente. Entonces usando este comando de selección rápido de aristas, pues seleccioné las tres aristas al mismo tiempo, pues ya radio de 22. Ya está el sólido principal. Ahora hice lo que era el sólido de revolución. Para esto pues lo trabajé en plan alzado. Entonces como yo siempre recomiendo hacer primero todo lo que agrega material, después todo lo que quita material, hice primero lo que fue algo así hasta aquí. Bueno, ahorita lo acomodo. Hice algo más o menos así, aquí hasta la tangencia, hacia abajo y hacia acá. Este, bueno, lo voy a ocultar el eje porque ahorita ya no lo necesito para nada. Este vertical, y bueno, ya no más las medidas. Esta es una altura de 6. Este es un ángulo de 112. De hecho ya casi, casi la andaba regando, la estaba poniendo 120. Pero bueno, ya luego, o sea, si lo pones 120 te hace cosas bien raras. Entonces ya me fijé que no, que eran 112. Y esta la cambié a que fuera constructiva para poder hacer el diámetro de la constructiva a esta. Porque si lo pongo de un lado radio y si lo hubiera dejado como cuarto normal, lo hubiera puesto de radio. Y no me podría hacer este cambio de radio a diámetro. Y como aquí pues sí te ponen el diámetro de 22 milímetros, por eso lo hice así. Como quiera ya sé que al hacer la... Dejen, pongo esta coincidente aquí con... Ah, es que no me... Bueno, ahí está. Como quiera ya sé que a la hora de hacer la revolución te va a preguntar si quieres cerrar el perfil. Entonces le dije, ok, operaciones, revolución. Te pregunto, ¿quieres cerrar el perfil? Le dije que sí. Y pues ya se hizo la revolución. Lo único fue decirle que no se fusionara el resultado. Te queda esto de aquí. Ya teniendo esto, pues ya nomás le dije combinar con la opción de común para que se dejara el volumen común entre estos. Que al final es prácticamente la pieza ya lista. Ya nomás le agregué detalles. Como menciono, pues prefiero dejar los cortes hasta el final. Entonces hasta el final hice este cortecito así rápido de... ¿Cuánto? 18... Una 16. 16 milímetros. Extrubir corte por todo. Listo, extrubir corte por todo. Y ya que tengo esto, ya nomás fue hacer los redondeos. De un milímetro. En esta arista. Esta arista. Agregar el material. Que el material fue... Que era el carbono no aliado. Que bueno, lo ponen como plain carbon steel, no aliado. Aquí está, no aliado. Entonces bueno, plain carbon steel, hacer el carbono no aliado. Entonces así ya quedó la pieza. Y ya nomás le di aquí en propiedades físicas para ver el peso. 182.93 gramos. Entonces eso fue lo que me salió. Muy probablemente ese era el peso correcto. Muy probablemente todo esto estaba bien. En esto me tardé unos 4 minutos de hacer esta parte. Y luego, bueno, ya cuando terminas, ya le hablas a la persona que está encargado. De que oye, ya terminé la primera fase, ahora pásame la segunda fase. Entonces ya te entregan lo que es la hojita con esta. Entonces aquí lo que vamos a ver con esta segunda fase es que pues hay cambios interesantes. Por ejemplo, pues bueno, se ve que se hace con un vaciado acá en los brazos. Cambia también lo que es el radio. Ahora es radio de 30. Ponen el vaciado de 3 milímetros. Ponen lo que es el ángulo. Cambia a 8 grados. Y qué más. Y bueno, ya nomás pues de qué cara se van a fijar. Dónde se van a aplicar las cargas. De cuánto va a ser la dirección de la carga. Y ya. O sea, mi error y por lo que perdí es porque no me di cuenta que estas cosas de aquí, del vaciado, estas caras son rectas. Yo hice el vaciado tomando también este redondeo y eso fue lo que valió que eso. Entonces voy a mostrar cómo lo hice para que vean cuál fue la diferencia. Y luego ya voy a hacer el cambio de cómo lo debí de derecho. Entonces, bueno. Se van. Entonces, bueno, ya estuve observando la pieza para ver qué onda. Y dije, ok, bueno. Ya veo que pues lleva lo que es ese redondeo. Entonces, lo primero que hice fue cambiar las medidas. Cambie primero que nada lo que fue la medida del ángulo. A ver, esta es la medida por acá. El ángulo lo ponen de 8 grados. 8 grados. Entonces, desde ahí, desde cambiar el ángulo, pues ya sale un error porque ya no se pueden acomodar bien los redondeles. Entonces, ni modo. Allí, pues ahorita lo arreglo. Y dije, ok, se tiene que hacer un vaciado, pero el vaciado debe de afectar nomás a este sol. Y dije, ah, pues, pues qué fácil. Miren, me regreso hasta después de los redondeos. Más bien, me regresé hasta este momento. Y aquí fue donde hice el vaciado. Vaciado de 3 milímetros. Vaciado de 3 milímetros. Y bueno, queda algo así. Queda todo feo. Ya después, cuando lo regresé todo, pues vemos que queda esto así todo feo. Entonces, como es Model Manía, como no quise perder tiempo, lo que hice fue que me regresé aquí después de la revolución y después del combinar. Y dije, ching, bueno, esto pues me quedó todo feo. Bueno, pues ni modo. Lo voy a rellenar. Así, tal cual. Dije, no, pues bueno. Ni modo. Aquí lo voy a rellenar. Entonces hice un croquis de aquí para acá. Con tal de hacerlo rápido. Le dije que hiciera una instrucción. Por todo hasta el siguiente. Bueno, por todo hasta el otro lado. Entonces ya, lo volví a rellenar. Luego ya hice el corte. El redondeo como quiera sigue marcando error. Aquí, bueno, luego me fijé que faltaba ajustar lo que era el radio. Este radio. De 22 a 30. Y bueno, sigue marcando el error del redondeo. Deja en cambio el color porque se vea medio feo. Ok, ya está. Entonces ya tenía esto. Y bueno, como me seguía marcando error en los redondeos, pues bueno, ya al final edité los redondeos. A ver, nada más estoy checando. A ver, ya cambié el espesor de 3. Ya cambié. Este se queda igual. El de 8, el de 30. Ok, ya cambié esos principales. Y bueno, estuve como quiera corroborando todo, que todo bien. Y bueno, hice el análisis. Entonces bueno, hasta aquí todo bien. Entonces ajusté el redondeo. Que el redondeo, pues este, para no atallar, borré todo. Y lo volví a seleccionar. Entonces ahí utilicé estas herramientas de selección. Bueno, no me acuerdo. Creo que seleccioné este de aquí. Luego ya me fijé a ver qué opciones me daba. Y luego había una que me seleccionaba prácticamente todo lo que necesitaba. No, esta no. Esta tampoco. Esta no. Bueno, algo seleccioné que me daba ya prácticamente todo. Bueno, seleccioné esta y luego ya. Esto es demasiado. No me acuerdo cuál. Ah, por ejemplo, esta opción. Sí me selecciona la mayoría de las cosas que necesito. Pero no todo. Por ejemplo, aquí ya vi que esta opción. Ok, a lo mejor funciona. Ya nomás faltaría esto de acá de afuera. Ok, ya tengo lo de afuera. Ya tengo prácticamente todo lo de adentro. Ah, pues se ve bien. Va, pues esa. Esa la dejamos. Y esta fue mi pieza. Que ya van a notar lo que fue el error. Pero bueno, voy a seguir con el análisis y todo. Para que vean que. Nomás por ese pequeño detallito. Pues ya va lo que es. Entonces, bueno, el análisis ya lo hice con el asistente para Simulation Express. Aquí, bueno, siguiente. Simulation Express. Ay, disculpa, en la trita. Sujeciones. Voy a poner una sujeción. La sujeción es en estas tres caras. Y luego te dice que la carga es aquí en esta. Es en la dirección del plano planta. Con normal al plano planta. En sistema internacional por elemento. Es una de 2000 N. Si es hacia arriba. Así como se ve aquí. Entonces, todo bien hasta aquí. Y pues ya me brinqué directo a la simulación. Entonces, aquí lo que te piden es el factor de seguridad. Hice la simulación. Me dio un factor de seguridad de 2.68, 2.78, una cosa así. Ahorita lo veo. Que se deforma como esperaba, simulación. Y hasta 2.89. Eso fue lo que me dio. Entonces, ya puse ese resultado. Y ya lo subí y todo. Pues, terminé. Según yo. Ya le piqué finalizar. Me tardé 10 minutos con 12 segundos. Una cosa así. Ahora, el error es que yo no me fijé bien. Que estas partes de aquí van rectas. Que estas no siguen lo que es este redondeo. Entonces, ¿qué fue lo que debí de hacer aquí en mi pieza? Para como yo la hice. Lo único que debí de haber hecho fue hacer el vaciado antes del redondeo. Va a marcar el error en las otras operaciones. Pero bueno, como quiera esto ya se arregla bastante rápido. Este, por ejemplo, aquí. Que se perdió esta referencia. Bueno, de hecho. Si lo hubiera hecho bien desde el principio. Esta referencia se hubiera hecho también bien desde el principio. No estaría teniendo este error. Y también, si lo hubiera hecho bien desde el principio. Este redondeo también desde el principio ya lo hubiera hecho bien. Bueno, te voy a agarrar todo. Entonces voy a agarrar lo que era este. Lo que era este. Y sus demás selecciones en automático. Son estas. Y creo que prácticamente ya está. En fin. Algo así. Entonces. Eso fue lo que debí de hacer. Aquí esta ya queda recta. Voy a volver a ejecutar el estudio. No me deja. Vamos a volver a correr al Simulation Express. Se supone que ya todo va bien igual. No me ve. Ah. Subjeciones. Bueno, se perdió. No me ve. Ah. Aquí. Bueno. Nomás un detalle. No me había fijado que el redondeo lo actualizé mal. Esto. Fue cosa que acabo de actualizar ahorita sin fijarme bien. Pero bueno. Este no va. No va ni esta. Pero bueno. Obviamente pues. Que bueno. Capaz de que hubiera hecho bien el otro. Y se me hubiera ido a ese redondeo. Y como que ya no. No. Bueno. Me hubiera dado cuenta a la hora de seleccionar las. Las sujeciones. Entonces. No. No creo que se me haya ido a ese redondeo. Entonces bueno. Las sujeciones. ¿Por qué no se actualiza esto? A ver. Voy a ver. Simulation Express. Ok. Sujeciones. Aquí no serán estas. Cargas. Por eso. Aquí igual. 2000 newtons. Igual. En la dirección del plano superior. Ah. Se borró. 2000 newtons. Ok. 2000 newtons. Siguiente. Siguiente. Ejecutar. Y bueno. Si todo sale bien. Debe salir un factor de seguridad. Por ahí de 3. Factor de seguridad. 3.1. Entonces ahí está. Esa era la respuesta. Eso fue mi error. Y por eso perdí. Como dicen. El hubiera no existe. Pero. Si hubiera. Si me hubiera dado cuenta de eso. Nomás era. Poner la barrita. Una operación arriba. Para hacer el vaciado. Todo hubiera quedado perfecto. Ni modo. Para la próxima. Bueno. Hasta aquí. La pieza. Espero que hayan aprendido. Un montón de cosas nuevas. Y pues a ver el próximo año. Como me va. Nos vemos.